y bienvenidos al vídeo 9 de nómadas sin destino llegando a portoseguro en bicicleta y ahí sufrí un robo estamos saliendo de acá de la ciudad de eunópolis con destino a portoseguro después de una mañana de ventas excelentes ayer y hoy un número hermoso en venta de imanes en que consta la venta de imanes es solamente pasar por el semáforo entre los autos ven mi plaquita que dice que estoy viajando de bicicleta y que ellos me pueden ayudar en mi viaje es así de simple y la gente colabora muchísimo ante un ciclista los imanes son fotografías del viaje, puede ser del viaje con bici y también en lo que fui como mochilera y así de a poquito voy renovando a mi querida bicicleta hoy por ejemplo le toco a los manubrios estamos haciendo una disfocación para arraigar la ayuda y ese día tomé la decisión de estar en el semáforo por la mañana y salir al mediodía para el lado de portoseguro, eran 59 kilómetros, pero me comí absolutamente todo el sol pero seguimos para el lado de portoseguro gente y prepárate porque te voy a dar una respuesta que muchos preguntan donde te bañas estando en la ruta y estamos dentro de una fábrica de ladrillos ¿qué haces ahí Patricia? y aquí entramos en una fábrica de ladrillos tan solo entramos para pedir agua gelada y me ofrecieron una ducha de agua fría tip para el ciclista pedir agua fría en cualquier lugar que te cruces casa, fábrica, etc. y siempre obtenes algo de más y llegamos a portoseguro que viaje a puro sol y les comento que estoy agarrando la ciudad de noche porque me falta un poquito para llegar vamos a ver cómo va eso tengo que buscar la casa de Anita vamos para allá ¿quién es Anita? a Anita la conocí por lo que es la aplicación de covesurfing en el viaje anterior como mochilera ella ya me recibió en el 2019 y ahora me recibió de nuevo grande Anita, recibiéndome en estas épocas tan difíciles de pandemia muy bien, me recibe una bicisenda vamos y un lujo el ingreso a esta ciudad de Portoseguro ya en el atardecer sabía que en cualquier momento la noche caía sobre mí pero con esta bicisenda y tanta iluminación la verdad que no tuve para nada miedo y qué placer sentir este espíritu navideño en esta ciudad con esta pandemia en el cual todos estamos muy tristes porque no podemos festejar pero el espíritu no se perdió hay un pequeño detalle nunca le comenté a mi amiga que yo llegaba esta noche ella estaba trabajando el dueño de los departamentos me abrió un departamento para mí me abrió un departamento para mí tomo mate tengo ahí la cocinita la duchita me voy a descansar y a comer acá hasta que llegue mi amiga que ni idea cuándo llega mi amiga y ella llegó bastante tarde pero bueno ya estaba ya como durmiendo un poquito al otro día amanecimos desayunamos y nos fuimos a la playa y la movida era así era llegar a lo que es esta barraca el gaucho ella trabaja ahí es un restaurante que está sobre la orla de Portoseguro ahí estábamos buscando una mesita para sentarnos ahí a tomar una cervecita disfrutar de la playita y luego ella tenía que trabajar y yo me quedaba por mi cuenta en la playa haciendo una tarde linda con esta playa maravillosa y un día volví a Bahía excelente playa acá en Portoseguro para allá está coroa vermelia que vamos a conocer próximamente y para este lado tendríamos el centro de Portoseguro y muchos restaurantes y así fue un ratito sola pero después siempre estamos acompañados por nuevas personas como este payaso que aparece ahí y aquí fue solamente una dedicación a ver el atardecer todos juntos ahí tranquilos en la playa hubo un baño también anocheciendo terrible esta noche fue samba y algunas comidas aquí por ejemplo estamos comiendo lo que es la lambreta y un caldito ahí de sururu y bahía en el corazón y bueno estrenando teléfono nuevo después del robo aquí estamos en coroa vermelia haciendo un videito desde ya vamos a mostrar esta modalidad de pesca creo que hasta ahora no la vi ellos están todos tirando la red que está allá en el fondo que no creo que se llegue a ver desde aquí pero se ven mucho los pescitos como salta ellos traen entre todos la red está muy bueno el modo de pescar acá en coroa vermelia se caracteriza el lugar por el tema de los resistes también para visitar tanto en navegación o se puede llegar caminando también hasta ahí cerquita muy linda playa calentita hermoso lugar eh acá portosegura por oa vermelia y admirar es lo que más me gusta aquí me quedé un buen tiempo mirándolos a ellos como pescaban si bien esa actividad no me gusta mucho porque es retirar un animal y matarlo obviamente es para la comida pero a mí no me agrada bueno fuera de esto hay que reconocer que es parte de la cultura aquí la pesca y realmente se alimentan muchísimo de ella y llegando a esa red estamos todos observando que algo grande pegaron saben que es ay son unas tortugas marinas hermosas eran dos seguramente madre hijo o algo así por suerte las tortugas marinas aquí están protegidas así que ellos no se pueden quedar con las tortugas y tienen que devolverlas sí o sí al mar y y qué lento que ellas caminan por suerte ahí hay un colaborador que las agarró y las llevó a su lugar y les voy a contar un secreto no deje de anhelar este momento el alma se llena de felicidad cuando veo que un animal regresa a su hábitat yo creo que vos que estás del otro lado sentías lo mismo no? qué lindo bueno y a otros se les caerá la baba por esta imagen ¿no? un poquito nos vamos acercando a los recifes vamos a ver qué encontramos aquí comencé a caminar para el lado de los recifes y acá te voy a contar algo que me sucedió en Puerto seguro que no es seguro y aquí estamos en coroa vermelia espacio hermoso gente la verdad que agradezco tener el teléfono después de este robo sí que fue muy simple no fue nada grave solamente dejé mi mochila entré al agua cuando volví a salir no estaba mi mochila y no era que había mucha gente es más no había gente y estaba reconfiada había mucha vegetación y yo como que estaba la marea muy alta tuve que bajar un poquito al mar y perdí la visual de atrás digamos y ahí aprovecharon gente escondida en la vegetación me sacaron la mochila tenía lo que es la ropa el bronceador los anteojos de sol y el sombrero y las sandalias bueno el teléfono gracias a que salí con un dinero de más obviamente lo usé para eso y ya pronto voy a recuperar ese dinero en el semáforo pero bueno el resto se irá recuperando de a poco las sandalias fue muy loco porque salí descalza llegué hasta el restaurante que trabaja mi amiga y un compañero me compró unas sandalias como para llegar a la casa así que ya en parte recupere me falta la ropa que estaba y que era re linda esa ropa bueno ya voy a recuperarla y comprarme el bronceador los anteojos de sol y el sombrerito que tanto usaba voy a tener que comprarme uno nuevo lo material va y viene no pasa nada ya por lo menos tenemos el teléfono para que veas estos lugares tan lindos y que yo pueda compartirtelo me encanta nomadas sin destino en bici sigue eh de paso seguime nomadas sin destino en bici es mi instagram y ahí la información va el día a día no se si observan hay como un arbolito armadito sobre una piedra hermoso no? y luego de la playa vamos a caminar un poquito por lo que es el centro de coroa vermelia es una tierra de indios en el cual hoy aún un poco la cultura indígena sigue y lo que vas a ver en este lugar es un mercado cargado de artesanías y la mayoría son indígenas y regresando para la casa de Anita aquí estamos ubicados debajo del mirador Dumunday y aquí estamos sobre el mirador hay una iglesia y la verdad este mirador fue muy especial para mí fue mi rincón de entrenamiento y este es un lugar que en las mañanas lo aproveché bastante aquí por Porto Seguro siempre hay un lugar lindo para entrenar los días que no hay pedallas mi pensamiento es el cuerpo al movimiento día a día y este es un lugar alto lugar para entrenar para que pagar un gimnasio no horas de mis mañanas aquí en Porto Seguro entrenando si entrenas día a día un futuro sería diferente tenerlo en cuenta y aquí estamos sobre el mismo mirador pero de noche miren que hermosa imagen y también con ese espíritu navideño y pensar que mi pobre angelito Kevin McAllister no quería navidad con coqueiros y yo choche de la vida y aquí hacia el centro vamos a dar un paseito por la orla de Porto Seguro entrando un poquitito por el centro mismo pasando diferentes playas llegamos al centro donde está armado también un pesebre enorme hermoso y ahora sí llegó al final y salimos de la ciudad nuevamente y por la ruta vi un árbol de yaca había un hombre y le grité me daré un pedacito de yaca en esta casita me ofrecieron yaca café y galletitas chau y aquí estamos nuevamente en una placita bien decorada por navidad pero en este caso es en la ciudad de Eunapolis volví a esta ciudad hermosa para recuperar este dinero que perdí por el teléfono pero sin preocupaciones dándome un gustito muy rico acá tenemos tapioca con tomate cebolla caramelizada y puré de alfín con una rica cervecita iniciamos un día más aquí en Eunópolis en Bahía cuatro noches en total que estuvimos en esta estación de servicio y no me dijeron nada y me trataron re bien muy recomendado y piranga de Eunópolis en esta estación de servicio conocí a Junior él me ayudó a dejar la cadena en perfectas condiciones miren quedó como nueva gracias Junior un grosso y estamos rodando lo que es la ruta 101 parte paiana mi destino es Ileus en verdad buena ciudad después de la ciudad cruzas muchas playas bien paradisíacas y mi intención es pasar navidad en ese lugar querés ver cómo se pasa una navidad entre coqueiros realmente muy bien te lo mostraré en los próximos capítulos preparate porque se vienen capítulos hermosos de esta vida viajando en bici nómadas sin destino